He tenido muchas dudas sobre si presentaros esta tarde el texto que os voy a presentar de Michel de Sertó, pero al final me he venido a presentaros, no estoy seguro de poder haceros lo captar, mientras cuando no estoy seguro de que yo lo capte. Es una especie de epílogo con el que cierra las páginas, con el que cierra su libro La debilidad de creer. Y se titula Éxtasis Blanco. Éxtasis Blanco. Creo que es un texto que hay que irle hablando una vez para poder captar su coherencia y su mensaje, que es un parco, me parece muy claro, y a la vez… Bueno, es un diálogo… El diálogo en el que uno de ellos interviene al final con una frase. Es un diálogo entre un místico sabio anciano y un joven que viene de un país misterioso que se llama Panoptia. 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 ¿Qué significa Panoptia? Eso sí es sagrado. Optia tiene que ver con misión óptica. Optia. Y pan significa todo. De modo que el país del que viene este joven a consultar al viejo anciano, maestro sabio, viene del país de la plena misión ó de la visión universal. Pero, a la vez, le viene a preguntar a un anciano que vive en un país donde no existe la plena visión, sino la visión parcial. No vemos todo. Parece que viene a preguntarle porque tampoco está formulada la pregunta. Se adivina por la respuesta que algo de eso le pregunta. ¿Para qué en este país la gente quiere verlo a todo? ¿O quiere llegar a la plena visión? ¿Cuál es la plena visión? La visión de Dios. De modo que el joven, ¿de dónde viene? ¿Quién es este joven? Porque viene de ese país, de la plena visión. Y además parece que viene porque está cansado de vivir en ese país donde se ve todo. O donde se ve a Dios. Podemos imaginar que es como un ángel tentado. O que representa la tentación o el cansancio de quien está viendo a Dios y es cansado. Y quiere vivir en un país donde haya sombras, donde haya secretos, donde haya día, noche, contrastes, visión parcial, ocultamiento, aparición. Y parece mucho más divertido. Y al final, después de la explicación que le da, le pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a querer llegar a esa visión plena? El anciano tampoco sabe muy bien, ha oído hablar de lo que pueda ser esa visión plena, por lo que él ha aprendido de otros ancianos, pero tampoco le está muy seguro. Y después de las dudas. Y después de las dudas de este anciano sabio, el joven al final acaba, pues, desistiendo de buscar en un mundo donde sólo se ve parte. Bueno, creo que como prólogo puede ser bueno leer tres textos de la Biblia, muy sugerentes también. El primero es el texto del Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 23. Dijo Moisés al Señor, déjame ver tu gloria. El Señor le respondió, yo mismo haré pasar delante de ti todo mi esplendor y delante de ti pronunciaré el nombre del Señor. Yo protejo a quien quiero y tengo compasión de quien me place. Sin embargo, no podrás ver mi cara, porque quien la ve no sigue vivo. El Señor añadió, ahí tienes un sitio junto a mí, puedes ponerte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que yo haya pasado. Y cuando retire mi mano, me verás de espaldas, porque de frente no se me puede ver. Bueno, lo de pasamos, pasamos y pasamos, ni contigo ni sin ti, ni contigo, algo de eso. Segundo texto, en Primera Reyes 19, 11. Elías, el apasionado de Elías, que quiere acabar con todos los sacerdotes de la falsa religión catanea, si piensa en él, y los persigue y los persigue y huye en la montaña. Y en el Horeb, pues, representa ante Dios diciendo, he matado a todos los profetas y sacerdotes de mal. El Señor le dice, salve, y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar, el Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que removía los montes y quebraba las penas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el cuerpo. Al terremoto siguió un ligero susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rastro. Y saliendo afuera, se quedó en pie en la entrada de la montaña. Y otro texto, el conocidísimo texto de los discípulos de Mous, que caminan con Jesús al lado, lo ven, pero no lo reconocen. El Señor, parte el pan, y dice el texto, capítulo 24, Lucas 24, 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Cuando lo ven, no lo ven. Cuando lo ven de verdad, desaparece. O cuando lo ven, no lo reconocen. Cuando lo reconocen, no lo ven. ¿Qué es ver a Dios? Os leo el texto por partes y después os lo comento, no sé si para facilitar su inteligencia o para complicarla. No sé. Bueno, empieza así. ¿Cómo es ver a Dios? ¿Cómo es ver a Dios? Simeón no hubiera podido decir dónde quedaba. Él no conocía más que sus montañas. ¿Cómo describir? Sigue hablando el monje anciano. ¿Cómo describir el objetivo exorbitante de la marcha milenaria, varias veces milenaria, de los viajeros que se pusieron en camino para ver a Dios? ¿Cómo es ver a Dios? Yo soy viejo y sigo sin saber nada. No, porque parece que lo que le pregunta es esto. ¿Cuál es el objetivo exorbitante de la marcha milenaria? Miles de años, la gente buscando ver a Dios. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué quieren ver? Nos acordamos del viaje de los pájaros, ¿no? Asimón. ¿Qué quieren ver? Simeón no sabe muy bien cómo explicárselo. Sigue el texto. Sin embargo... Habla. Sigue hablando todo el rato. Habla. Sin embargo, nuestros autores hablan mucho de eso. Cuentan maravillas que tal vez a usted le parezcan más inquietantes que esclarecedores. Según lo que escriben, repito lo que ellos mismos recibieron. Dicen de una tradición antigua que se remonta a quien vaya a usted a saber. Según lo que escriben, la visión, la visión de Dios coincide con el desvanecimiento de las cosas vistas. Separan lo que nos parece indissociable. El acto de ver y las cosas que uno ve. Afirman. Afirman. Esos ancianos maestros. Afirman que cuanta más visión hay, tantas menos cosas se ven. Que una, la visión, crece a medida que las otras y las cosas se borran. Por nuestra muerte, suponemos que la vista mejora al conquistar los objetos. Para ellos, para los antiguos maestros, para ellos se perfeccionan al verdadero. Ver a Dios finalmente es no ver nada. Es no percibir ninguna cosa particular. Es participar en una visibilidad universal. que no implica ya el recorte de las escenas singulares, múltiples, fragmentarias y móviles de que están hechas nuestras percepciones. Repite lo que enseñan los antiguos maestros. Y le dice que, según ellos, la visión conlleva el no ver nada. La verdadera visión conlleva el no ver nada. La visión coincide con el desvanecimiento de las cosas vistas. Según esos sabios que cuentan que han visto a Dios o que han llegado a ese simón, separan lo que a nosotros nos parece indisociable. Para nosotros es indisociable el ver y el ver cosas. El que ve, ve algo, ¿no? Esa es nuestra manera de ver. Y imaginamos que ver a Dios ha de ser también ver algo o alguien. Ver a Dios. Pero el monje anciano le dice a este joven que los ancianos maestros cuentan que cuando se ve a Dios en realidad no se ve nada. Que el que ve a Dios no ve nada. ¿Quién decía esto? El maestro Echard, el maestro Echard, comentando aquí un versículo de los hechos de los apóstoles. Antes, Saulo derribado, abrió los ojos, pero no veía nada con sus ojos. Y comentaba Echard, el que ve a Dios no ve nada. O ver a Dios es no ver nada. O Dios es nada. De todo lo que se puede ver. El que ve a Dios no percibe ninguna cosa particular. El que ve a Dios participa en una panortia, en una visibilidad universal donde no hay cosas particulares que vemos. Y estas cosas particulares conforman un paisaje, un marco, un cuadro y ocultan lo que está detrás. Intuimos que detrás hay otras cosas que se pueden ver. Pero todo lo que vemos aquí adquiere realidad por el contraste entre lo que vemos y lo que no vemos. Mientras que ve a Dios sería que desaparece ese contraste entre unas cosas y otras. Cuando se ve todo, ya no hay objetos particulares. Nuestra percepción es fragmentada. E imaginamos también que ver a Dios sería ver a alguien por fin distinto de lo que vemos. De modo que el contraste entre el mundo visible y Dios nos aseguraría de que estamos viendo a Dios. Pero los antiguos, dice el monje Señor, enseñan que cuando se ve a Dios no se ve nada. Que entonces desavorece el contraste. Que Dios no es algo que podamos ver como se ven estos árboles, aquel horizonte, aquellas montañas del fondo. ¿Vamos? 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 Sigue diciendo si le hago algo. Sigue explicándole que no puede. Y yo ahora, no sé. Tal vez piense usted que la paradoja que opone ver con los objetos vistos tiene apariencia de engaño. Y que en realidad una mejor visión necesariamente debe disminuir la cantidad de cosas que uno no ve. Para esos autores, la cosa no implica diferencias porque los objetos solo se perciben al distinguirse de lo que es invisible. Suprima lo que no ve y suprimirá también lo que sí ve. Entonces se crea un gran deslumbramiento ciego, una extinción de las cosas vistas. Para nosotros, una auténtica visión, cuanto más vemos, menos cosas quedan por ver. Mientras más cosas vemos, menos nos quedan por ver. Sin embargo, para esos que dicen que ven a Dios, o que han visto a Dios, o que saben en qué consiste ven a Dios, la cosa es muy diferente. Porque si se suprime lo que no ve, suprimirá también lo que sigue. Es decir, si se ve todo, entonces en realidad no se ve nada particular. Es un gran deslumbramiento ciego. Uno queda deslumbrado al verlo todo. Al ser deslumbrado no ve nada. Tanta luz que no ve nada. Nosotros podemos ver gracias a que no nos deslumbra la luz plena de frente. Es eso de que a Dios, o el todo, no se puede ver de cara. Como si fuera algo, como si fuera alguien. Solo deslumbrado. Solo deslumbrado. Esto de esta mañana. Las uñas. Presencia elusiva. Se sustrae. Pasado. ¿No? Como en la escena de Moisés, como en la escena de Iñez. Sigue, Simeon. Ver, le dice al joven visitante, ver es devorador. Las cosas que vemos no son tanto los emblemas de sus victorias como los líquides de su expansión. Ellos nos protegen de eso como pequeñas embarcaciones cuyos bordes frágiles detienen, pero por bajo tiempo, su oceánica adaptada. Los pintores conocen el peligro. Juegan con ese juego. También usted debe conocer en su pueblo, Manocia, aquellos que rodean con un trazo luminoso algunos objetos opacos a la manera en que la blancura de una orla limita sobre la ribera la omnipotencia solar de la masa de agua. Asimismo están aquellos que combaten la claridad echándoles sombras. Pero entre los pintores también están los cautivos de la pasión de ver, que entregan las cosas a la luz y las pierden como náufragos en la visibilidad. En el fondo, todos somos pintores. Aunque no construyamos teatros donde se desarrolla esta lucha entre el ver y las cosas, algunos resisten esa fascinación por las otras, otros son ceden a ella durante un momento tomados por una visión que ya no saben lo que reciben. Muchos se asustan, aquí dice, muchos se asustan, inconscientes, ante la nación, ante el éxtasis que será el fin de su mundo. Entiendo que le dicen que el ver es devorador. Si lo ves todo, acabas. Es el fin del mundo. Verlo tú, ver a Dios, es el fin de este mundo sensible. Y le pone varios ejemplos. Nuestra percepción sensitiva, los ojos, los oídos, se podría aplicar a todos los sentidos, aquí a los ojos. Las cosas que vemos por nuestros sentidos nos protegen, como pequeñas embarcaciones. La embarcación avanza hacia el océano, pero la embarcación nos sitúa, nos limita en el océano, nos crea un mundo para nosotros habitable, igual que lo que vemos, traza ante nosotros una serie, un paisaje, un paisaje a nuestra medida, un paisaje a la medida de nuestros ojos. Y le pone, el ejemplo de la pintura, diversos, diversas, diversos estilos, o diversos planteamientos de la pintura. Quienes ponen un fondo de cosas opacas y las rodean para destacar, por contraste, lo que se ve. Dios sería esa luz de fondo que nos permite ver las cosas que vemos. Otros, al contrario, ponen un fondo de luz y sobre el fondo de luz pintan unas sombras, la distinción entre la luz y la sombra. dios sería la luz y la sombra sería distinta de la luz. O, también dice, hay pintores, a leer esto yo pienso, conocéis algunos, el ábside de Oteiza, y el ábside, el ábside del monasterio de Oteiza, cerquita de Pamplona, pintan por Álvaro de Blanco. Ahí la pintura, es decir, el contraste, la sombra, acaba fundiéndose con la luz. La luz entra en arriba, ilumina el ábside, y eso así lo explicaba yo me acompañé más de la vez cuando estaba pintando eso porque pero así yo con nosotros el álvaro, y su idea es que por fin la pintura no es más que una forma de llevarnos a la luz. Y a medida que esos bellos colores de la base del ábside van subiendo, van desapareciendo los colores, y al final solo se ve el verbo. ¿Qué se ve? No se ve nada. Se ve la luz. Es distinta la luz de los colores, ¿no? La luz es la plenitud de los colores. Pero a más luz, a más visión de Dios, menos visión o menos diferencia de todo lo que es luz. El pintor es que dice que entregan las cosas a la luz y las pierden. es entregar las cosas a la luz. Pero hacer entregar las cosas a la luz es que desaparezcan las cosas, que desaparezca lo relativo, lo visible, lo perceptible, sensible. en el fondo, en el fondo, todos somos pintores y algunos resisten, somos pintores y vivimos esa lucha entre el ver y las cosas. queremos ver a Dios, pero queremos ver a Dios como se ven las cosas. Y no entregamos, no vamos más al fondo, donde el absoluto es la luz, que es el todo. Y desaparecen entonces los perfiles limitados, particulares de las cosas en cuanto distintas de Dios. todo es luz, pero claro, en el fondo. Algunos resisten esa fascinación voraz de entregarlo todo a la luz, y otros sólo se le daía por momentos. Y muchos se asustan, a ver si vamos a quedar sentados en el vacío, la nada, ver a Dios, ver nada. O quedarnos sin camas y sin plumas. Necesitamos nuestra particularidad, nuestra individualidad. Y morir, llamamos, claro, es que desaparece nuestro Juan, el hermano de Arancha. En fin, cuando muere alguien y decimos, ¿qué ha pasado? Lo hemos perdido. Míralo tal vez como el pintor que le entrega el color, las formas, los contrastes, todas las obras por fin, a la plena, a la infinita luz. O vida, en este caso, vida, si queréis. ese éxtasis, que sería el fin del mundo, el fin de este mundo, de formas, el mundo formado de formas, particulares, limitadas, que es. Pues, no sé si... leo otro trozo. Usted parece sorprendido, le dice Simeón, al joven. Es cierto, es terrible ver, ver a Dios. La Escritura dice que no se puede ver a Dios sin morir. Vamos, en el Éxodo 33. 33. No se puede ver a Dios y seguir vivo. Bueno, en este sentido. porque ver a Dios es hacer que todo lo que tiene forma se funda en la luz. Y todo lo que a nosotros nos parece forma nuestras verdades o fealdades. A todos nos agarramos nuestras ilusiones, desencarnos, nuestros proyectos, desabiertos, todo se funde en la luz cuando nos desapegamos de esas formas. Bueno, se puede hacer esta lectura. La Escritura dice que no se puede ver a Dios sin morir. Sin duda, con esto quiere decir que ver supone la aniquilación de todas las cosas vistas. Cuando ves a Dios ya no ves formas. Y las formas por fin se transforman también en pura luz. Y todo lo que miras si ves a Dios lo miras no como formas sino como nada. es decir, como una luz que no es ninguna forma. Debo confesar que a mí también me invadió el temor, dice Simeón, con la edad, con la necesidad que la edad avanzada enseña. me aferro cada vez más recordando de Simeón, me aferro cada vez más a los secretos, a los secretos. Quiero tener cosas no vistas o no visibles para así estar seguro de lo que veo, para así tener mi mundo. ¿no? Mi sentido de mi yo, de mi forma. ¿cómo voy a renunciar a todas esas formas que me configuran? Entonces, ¿qué seré? me aferro cada vez más a los secretos, a los detalles testagudos, a las manchas de sombra que defienden las cosas y a nosotros mismos contra una transparencia universal, también a la transparencia universal o el desapego de todo. Todo lo que dice aquí en el registro de la luz se podría decir y la mayoría de las veces los maestros espirituales hablan en forma de desapego, desapego. Desapegate del engaño, de la ilusión de que es real lo que tú, las formas que tú percibes que por los más son reales, son reales, sí, pero la realidad última no es la forma que tú ves. Que a veces te llena de ilusión, a veces te llena de dolor o de desesperación. Me aferro a esos minúsculos restos nocturnos invisibles. Las mismas miserias que la vejez multiplica se vuelven preciosas. las mismas miserias, las mismas miserias, un achaque por aquí, una pérdida por allá, pero mis cositas, las necesito, las guardo para mí, bueno, eso pasa a nivel psicológico, y a nivel de la visión de Dios, esto de la visión de Dios, pues es una metáfora, pues pasa igual. Todo ello en las mismas miserias que la vejez multiplica se vuelven preciosas porque también ellas frenan el avance de la luz. No queremos que se me pierda todo, ni siquiera mis pequeñas miserias porque si pierdo esas pequeñas miserias perdería también mis alicientes. Y no, más vale todo junto que no, No hablo del dolor porque de nadie es. Eso nadie quiere hacer acopio. Mi dolor, no. Ilumina demasiado. Aquí volveríamos a lo que ayer se volvéis. En la desdicha resplandece en la desdicha resplandece tanto o más que en la dicha la luz, la pura luz de la misericordia de Dios. Bueno, esto podría ser muy nada o coherente con eso. Hablo de intimidades insólitas, de sufrir deslumbra. Es llave, aunque solo hay visionarios privados y de las cosas, por la fascinación de las desdichas que visitan la región. No, hablo de intimidades insólitas. Allá en el vientre, aquí en la cabeza, el temblor, la crispación, la deformidad, la necia brusquedad del cuerpo desconocido de otro, ¿quién se atrevería a entregarlas, a hacer entrega, a desapegarnos de todo eso? ¿Quién querría despojarnos de ellas que nos preservan de extraños retiros? Son nuestras brindas de historia, ritos secretos, astucias y costumbres con sombras agarrapadas en lugares ocultos del cuerpo. Pero, usted es demasiado joven para conocer los usos de ese tiempo plantestino. Nos aferramos, en definitiva, a las fuertes que vemos. Y nuestro ego es como un paisaje de fuertes que acaban siendo familiares y nos acaban resultando necesarias. pero ahí nos aferramos y eso nos impide la visión plena. Puede ser plenamente. sigue, sigue, sigue. Volvamos a nuestros autores, maestros antiguos. Ellos no se andan con rodeos. Saben, dicen, saben de qué se trata. Es una, cuando se ve, cuando se ve a Dios del todo, es una nivelación de la historia, una escatología blanca, éxtasis blanco, es decir, pura luz y escatología al final. Es el fin de las formas o de mi ilusión de mi yo. Es el fin de la ilusión de mi yo. cuando veo realmente la plena luz. Sería la escatología blanca que suprime y confunde todos los secretos. Ya no hay secretos, ya no puedo guardar, no puedo guardar para mí mi pequeño proyecto ni mi pequeño dolor. No, para mí. al informe, al caos quiere decir, al caos inicial que precedía toda distinción según el primer capítulo del Génesis, todo era informe, un caos sin forma, sin forma. Ellos, los maestros espirituales antiguos, parecen oponer una desaparición última de todas las cosas en la luz universal y confusa de la visión. Es decir, que así como el comienzo absoluto de todo, el Génesis lo describe como sin forma. Así, el final que se nos abriría, pero eso no es para dentro de cuando nos nos guardamos aquí, no. Ahora, si se nos abriéramos los ojos y viéramos la luz plena, si lo viéramos todo a esa luz plena, entonces volverían a desaparecer las formas. la no forma del inicio absoluto y el más allá de la forma, de todas las formas, del fin, el del tiempo y el espacio. Para designarla esa escatología blanca, más bien utilizan el termo ver, que nombra a un actor que siempre está hablando. Ver y actor. Ver significa actor. Por ejemplo, dirán, Dios es ver. De ahí su manera de expresarse un poco extraña para nosotros. Según sus explicaciones, el sujeto y el complemento de ese verbo, el ver, no son estables, giran alrededor de él. Uno puede decir vemos a Dios o Dios nos ve. Lo mismo, el sujeto y el objeto se reemplazan, intercambiables e inseguros, inspirados por un verbo dominador. En el mundo de las formas o en la manera de verme yo y de sentirme a mí mismo, distingo. Dios. Yo. El que ve, lo que ve. Conciencia que yo tengo, aquello de lo que tengo conciencia. Dios es aquello de lo que yo tengo conciencia. Dios es aquel objeto, persona, como queráis, que yo veo. sigue, sigue, sigue operando ahí, la imagen de un Dios que sería una forma junto a, o más allá si queréis, que tiene estas formas. Pero, no, los maestros antiguos enseñan, le dice si vio a un joven que no es así, que, el que ve y la visión se funden. Que Dios es visión, o que Dios es pura luz, donde desaparece el sujeto de quien ve, para quien está en Dios, o para quien llega a esa visión de Dios, desaparece la distinción entre su visión y lo que ve. Dios no es lo que veo. Dios no es aquel o aquel sujeto de quien yo tengo conciencia, sino que, en la propia conciencia se funden la conciencia y el objeto de la conciencia. o el sujeto y el objeto de la conciencia. No hay sujeto y objeto de la conciencia, sino la pura realidad una en una, pura conciencia. Y eso, es Dios. Y eso eres tú, que diría las Upanishads, de la India, la Upanishad, Chandovia. ¿Quién ve, quien es visto? Ya no se sabe. Solo permanece en acto desligado, absoluto, que fusiona en sí a objetos que ven y a objetos vistos, como podría ser de otro modo. La diferencia entre ver y ser visto ya no se sostiene si ningún secreto pone al que ve, a distancia de lo que ve. Si ninguna oscuridad le sirve de refugio, desde donde constituir ante él una escena, si no hay ya una noche de la que se desprenda una representación. Sigue, Simeón. Precisamente eso sería el deslumbramiento del fin. Pero no está hablando del fin después de la muerte, sino de la experiencia espiritual profunda, que es la visión plena. Cuenta a los ancianos que eso será debe de ser. Precisamente eso sería el deslumbramiento, decir, una absorción de los objetos y los sujetos en el acto de ver. Ninguna violencia, sino solo, sino el solo despliegue de la presencia. Solo queda la presencia. Mientras tanto, nosotros vemos la huella de la ausencia. Distinguimos la presencia y la ausencia. El presente sería alguien o algo que debiera estar presente y cuando falta, pues, su lugar no ocupa la ausencia o la marca del pie en la arena. No, eso son distinciones de nuestra mente. Desaparece esa diferencia en la experiencia propiamente espiritual, profunda, mística. En todo ves a Dios sería ver a Dios en todo. Y todo en Dios. ¿Qué es lo que cuenta, alguna vez, se ha comenzado en el mundo de estos encuentros? Aquella experiencia de San Ignacio junto al río en el en Manresa arriba del camino y de pronto se le abren los ojos mirando al río mientras descansaba al borde del camino mirando al río. De pronto se le abren los ojos y lo ven todo de manera distinta. Esa transfiguración de la mirada. Todo ver todo de Dios y ver a Dios en todo. Pero no como dos realidades distintas sino como la luz que lo transforma todo. O como la presencia que lo llena todo. Incluso recordemos a la gran Simón Bebele incluso y sobre todo dice ella en el fondo de la desdicha. En el sentido de que la presencia y la luz son más absolutamente percibidas cuando uno hace entrega de esa testilla absoluta. ninguna violencia sino el solo despliegue de la presencia. Ni pliegue ni agujero. Nada oculto y por lo tanto nada visible. cuando ya no hay nada oculto ya no se ve nada. Nada en su forma concreta porque ya no hay contraste entre lo que vemos y lo que no vemos. una luz una luz sin límites sin diferencia de alguna forma de alguna manera neutra y continua. no es posible no es posible hablar de eso sino en referencia a nuestras queridas actividades que allí se aniquilan una vez llegados a esa plena visión o a esa plena experiencia del infinito del absoluto de Dios en todo también en mí ya todas nuestras actividades pierden su límite o su perfil y su contraste concreto particular no haya lectura ayer donde los signos no están alejados y privados de lo que te signan no haya interpretación si ningún secreto la sostiene ni la llama no haya palabra si ninguna ausencia funda la espera que ellas articulan con tres ejemplos estaba hablando de la visión ahora dice la lectura abrir la lectura si no hubiese página o qué sé yo pantalla es igual página en blanco y tinta en negro en contraste que parece si un teólogo judío dice que la Biblia es fuego negro sobre fuego blanco fuego negro la tinta las letras el texto fuego blanco el blanco pero cuando ya no cuando ya no existe ese contraste ¿no? cuando los signos ya no están alejados y privados de lo que designan cuando no hay signo y significado todo se convierte en transparente entonces también desaparece la interpretación porque la interpretación es yo tengo una proposición una afirmación y yo la interpreto todavía hay contraste actualidad entre dogma por ejemplo un dogma y su interpretación y lo malo es cuando una interpretación se elige como absoluta pero aquí en la experiencia espiritual profunda plena ya no hay un dogma que interpretar desaparece el dogma y desaparece también la interpretación del dogma no hay interpretación si ningún secreto la sostiene ni la llama todo es transparencia pero claro esa transparencia no la puedes tú convertir en un signo en una creencia en un rito vinculante no pura libertad o pura nada o pura todo pura presencia pura luz pura libertad y ya no hay palabras sin ninguna ausencia funda la espera que ella se articula nosotros decimos cosas porque porque no conseguimos decirlo todo y para decirlo para decir algo necesitamos decir cosas particulares palabras cuentas y unidas en frases pero cuando desaparecen y se limiten entonces todo se vuelve silencio pero silencio que es a la vez revelación el silencio es la gran revelación el pleno silencio es la plena revelación donde las palabras sobran sobran la lectura sobran la interpretación sobran la palabra nuestros trabajos desaparecen suavemente en este éxtasis silencioso experiencia la mirada profunda una experiencia sería liberación de nuestras formas individuales mentales emocionales físicas y esto no significa que desaparece no yo sigo viendo ese árbol y sigo viendo nuestros rostros y sigo teniendo mis sensaciones corporales pero ya todo ello está iluminado por por la luz y por la visión plena más allá del límite entre sujeto que ve y objeto visto puedes decir que no ves nada que que no ves nada porque Dios no es nada de eso o estás viendo nada en las formas que ves de modo que las formas mismas se convierten en nada no remiten a otro u otra cosa que está detrás de esos signos no las mismas formas se convierten en vacuidad plena bueno voy terminando ahí es comprensible es comprensible nuestros trabajos desaparecen suavemente en ese éxtasis silenciosos sin catástrofe ni rúbido simplemente convertido en algo barno nuestro mundo inmenso mecanismo nacido de nuestras oscuridades termina nuestro mundo nacido de las oscuridades de nuestro no ver todo y como no vemos todo pues formamos un mundo de objetos y de formas particulares que creemos ser todo lo que es y lo real bueno sigue ante último párrafo es comprensible que el miedo se vece con la fascinación entre los caminantes que partieron en busca de la visión como aquellos pájaros como voy a llegar que lo voy a decir como lo voy a conocer como es bueno etc que presentimiento nos precipita hacia la claridad que es lo que nos empuja a querer que es lo que nos empuja en ese movimiento en ese impulso en ese ameno del absoluto o del todo o de Dios estoy dividido y no se muy bien que decir dice si no a veces tengo malos pensamientos me imagino que esos peregrinos buscan lo que son porque están seguros de no encontrar están buscando porque están seguros de que al final de que vamos asciencia espiritual y todo eso no 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 seguiré siendo yo seguiré siendo yo seguiré siendo yo y seguiré siendo realidad lo que yo llamo realidad y verdad lo que yo llamo verdad y etc etc y la religión persistirá y todo ello persistirá y las creencias y bueno hablamos de experiencia espiritual y de la luz pero para que todo tenga sus perfiles aún más claramente garantizados y nos nos resistimos a que a que todo pierda entidad no realidad sino entidad superficial aparente nos resistimos es lo que dice si no a veces pienso tengo malos pensamientos a veces pienso creemos que porque en todo el pensamiento de misión deserto hay una crítica profunda 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 al sistema religioso y en nombre precisamente de la experiencia espiritual y dice que los que dicen que buscan a Dios a veces tengo malos pensamientos me imagino a veces que esos peregrinos buscan lo que son buscan lo que son lo que son ellos porque están seguros de no encontrar nada más que es lo que llaman encontrar a Dios en realidad es encontrar encontrarse volver a encontrarse ellos pero más afirmados es una forma de autoafirmación es una forma de autoafirmación no es el borrarse que decíamos esta mañana lo de Jesús lo de Jesús es el borrarse para permitir para dejarse para autorizar para dar lugar sigue y de pronto un buen día un día en cegado les ocurre si salen adelante los excesivos llevan esa muerte deslumbrada muros por haber visto sin haberse lo propuesto algún día aunque en realidad iban caminando hacia Dios para autoafirmarse puede ser que alguna vez se encuentren aunque ahí va la luz les ciega sin haberse lo propuesto a veces me dejo atrapar yo mismo por el deseo de ver como todo el mundo olvido las advertencias de nuestros autores porque a resumidas cuentas al escribir sobre esta cosa sublime y terrible la visión empregada se protege se protege se protege entre ellos por el lenguaje entonces se insinua la captación de lo que es sin nosotros la blancura que este toda división toda dualidad el éxtasis que mata la conciencia particular y extingue los espectáculos las formas una muerte iluminada una muerte iluminada la muerte iluminada de los treinta pajarillos que lleva con que se encuentra con su ser pero su ser es conlleva la desaparición de esas formas que creían que eran se encuentra con su realidad profunda que es Simón que es Dios el infinito que nos habita de Dios o el Espíritu que avienta en nosotros una muerte iluminada un feliz naufragio decían los antiguos por último párrafo he conocido eso ahora por ahí habla el joven visitante he conocido eso en mi país dijo por fin el visitante allí la experiencia de la tristeza habla es trivial de esto vivimos es como si viniera digamos del cielo del mundo de la plena misión pero quería conocer otra cosa quería conocer otra cosa allí ya todo está conquistado por la claridad yo viajaba es el viaje a la vez no el viaje nuestro de peregrinos en busca de la luz y de la liberación y del fondo de lo real sino él de tanta realidad pues un mundo con formas eso tiene que ser interesante yo viajaba yo viajaba esperando descubrir un lugar un templo un templo está he dicho con mucha intención un lugar solitario donde alojar donde alojar la visión un templo donde alojar aquí la visión aquí la verdad aquí lo real lo demás falsa religión herejía tiniebla error yo quería yo quería un lugar para alojar la visión la luz un templo un lugar solitario donde alojar la visión mi país el país del pano de la plena visión se había transformado enseguida en una tierra de secretos tierra de secretos los que conocen los que no conocen los que ven los que están en el error los que firman la verdadera doctrina la fe la verdadera fe y los heterodoxos mi país se había transformado enseguida en una tierra de secretos por el solo hecho de haberse alejado de la manifestación plena donde desaparecen todos esos límites y separaciones pero sus dudas las dudas de Simeón sus dudas me devuelven a mi llanura sin sombras no hay otro fin del mundo bueno bueno ya me perdonadís bueno ya no sé si 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 alguien quiere estas dos frases últimas que acabas di 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 no he dicho nada porque no sé muy bien qué decir sus dudas sus dudas me devuelven a mi llanura visión sus dudas yo pienso yo pienso yo pienso yo pienso que cuando Simeón le dice que a veces también yo me refugio en este mundo no porque me parece más seguro y no quiero llegar a esa pena libertad o a esa pena de Simeón claro significa que yo pero puede ser yo y puedo no ser tan guapo pero bueno bien mejor es eso que perder todo sus dudas en fin me devuelven a mi llanura sin sombras opto por seguir en la visión plena aunque yo no tenga entidad como forma particular que que no vivir en esa duda caminando hacia la visión pero queriendo conservar al mismo tiempo las formas particulares y la última frase no hay otro fil del mundo bueno es como si se si las dudas y la historia que le explica Simeón Simeón le está explicando lo que otro está viviendo pero no se daba cuenta de lo que vivía hasta que se lo ha explicado Simeón con sus dudas incluidas y eso le hace eso le convence de que realmente el fin del mundo es lo real el fin de las formas individuales particulares es lo real y me quedo un poco como te explicaría muchas veces no sé si alguien quiere que precioso pero mucha sal para un huevo que se le han que no se le ha se le ha he que se le ha que se le ha que se le ha y lo otro es el vacío, es la nada, entonces yo a veces me evadía porque me resultaba como duro, es decir, es que la realidad es la experiencia que vivimos, por lo que vivimos todo. Sí, 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 todas las tres esencias, que son también las del monje, señor. Sí, perdón, perdón, me siento cierto de su especialista de la mística, es el gran especialista de la experiencia mística y de la historia de la mística del siglo XX, ¿no? Y él, yo no sé de qué manera vivía su propia experiencia mística, pero desde luego creo que el que escribe esto y además con tanta sutileza y tan tutino y tan profundo, él había comprendido en qué consiste eso y seguramente lo vivía también. Sí, la última frase, no hay otro fin de un mundo, es decir, es la luz plena, es decir, es la unión de todo, el vacío, el monarro de todo. Sí, sí, y aquí no estamos hablando del fin del mundo físico que no sabemos ni si será ni qué será, no, 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 el fin, el fin es al mismo tiempo la finalidad. No es que se acaba, sí, perdón, se acaban las formas, pero la finalidad de este mundo, de formas, nuestras formas individuales incluidas, es llegar, la finalidad es llegar a este fin que es la plenitud, el vaciar de las formas o volviendo al ejemplo de oteiza si alguna vez os aplicáis por la patrona merece por la carretera vieja por la carretera vieja y una patrona antes de llegar frente a esa empresa hay una carterita invertida y postulando y entrar en esa rapida y puede ser como imagen de todo esto las formas progresivamente es de una finuna se funden con la pared blanca la pared blanca es que le he dicho pues se me ha encantado es que le he dicho mis sensaciones en no ver como si fuera una protección que Dios nos da en el mientras tanto hasta que veamos la luz y la plenitud ¿por ahí puede ir la cosa? si, 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 si me parece muy bonito muy bien si me parece que necesitamos proteger nuestros ojos de demasiado nos ponemos gafas de sol para protegernos de demasiada luz bueno pero el camino espiritual dicen los ancianos que también consiste en ir perdiendo esos miedos a que la luz nos demore ojalá ojalá sí, claro sí, sí a mí me ha gustado muchísimo me ha encantado porque puedo enlazar la última vez que estuvimos de retiro que me quedé mucho y no he hablado más de Dios y entonces Dios es lo que no es Dios es no es no es nada o sea no sé cómo decirlo no es contigo Dios no es aquello entonces al no ser aquello y al no ser me gustó mucho pero pensé que no se puede hablar de Dios y ahora llega aquí Dios está en todas partes o sea lo habéis metido en todas partes por decir de alguna manera no quiero ni criticarlo ni nada pero yo decía fíjate porque has visto que no y ahora dame que te puedo es un decir pero hoy ha vuelto a ser la continuación la, la, la no la continuación la de lo que en un momento dado medio capté y me ha gustado mucho no, no, no no sé de tiempo ha sido como una continuación sobre todo hablando de Dios bueno si os parece lo dejamos aquí gracias